¡Cachaca! Ya está aquí, Tyro Mix DJ, el cachaquero número uno Hoy se fue, y me duele aquí muy dentro Pero ahora me arrepiento del amor que le entregué No puede ser, que después de tanto tiempo Me pagara con un cuento, el amor que le entregué Porque me enamoré, de alguien que no me quería Que solamente pretendía, un hombre para jugar Porque me ilusioné, si todo era una mentira Si todo fue una fantasía, que destrozó mi corazón Real думаю, que sabes que sería, que lo entregué No puede ser, que después de tanto tiempo, me pagara con un cuento, del amor que le entregué Porque me enamoré, de alguien que no me quería, y solamente pretendía, un hombre para jugar Porque me ilusioné, si todo era una mentira, si todo fue una fantasía, que destrozó mi corazón Con su cruel adiós, ha matado la ilusión, de este pobre corazón, que hoy se muere de dolor Poniéndote solo éxitos Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño, que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces, quisimos ser amor Estoy sufriendo mi corazón, estoy sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar, ni si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño, que es duro soportarlo Y me hace tanto daño, que es duro soportarlo Qué difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Y me hace tanto daño, que es duro soportarlo Yo ya no sé ni si te debo perdonar Yo ya no sé ni si te debo perdonar Y me hace tanto daño, que es duro soportarlo Y me hace tanto daño, que es duro soportarlo Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Había una vez una pareja Que se amaban sinceramente Desgraciadamente Pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios hasta dónde pecar Era su amor lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Que le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo Otro hombre se entregó Él va a ganar solo sin un honor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando por su error Había una vez una pareja Que se amaban sinceramente Que se amaban sinceramente Desgraciadamente Pertenecía a otra mujer Aún así se adoraban Y sabe Dios hasta dónde pecaban Era su amor Era su amor lo que importaba Era su amor lo que importaba Pero ella lo traicionó Pero ella lo traicionó Pero ella lo traicionó Cuando estuvo sola Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme Ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme Ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosechan lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor DJ Tyromic, el number one Poniéndote solo éxitos Si alguna vez Quieres volver Ahí estaré En ese lugar Donde te hice mujer Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides que en el mundo existe alguien Que te espera y te acepta Tal como eres Si alguna vez Quieres volver Aquí estaré En ese lugar Donde te hice enter Te esperaré Todo el tiempo que sea necesario Y viviré Y viviré Con la ilusión de que vuelvas a mi lado Te esperaré Te esperaré Porque sé que tú me quieres Como solamente a ti te estoy queriendo No olvides Que en el mundo existe alguien Que te espera Que te espera y te acepta Tan como eres Me dirás Me dirás De mi lado Yo la vi Junto a él Comprendí Que había perdido Sus ojos le gritaban Que lo amaba Como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena Porque sabe Que la amo locamente Como ayer Recuerdo aquella luna En su cuarto Y el viento acariciándole la cara Cuando éramos felices De estar juntos Y ahora otros sueños Nos separan Llórame Quizás sí Quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes Tú Piénseme No me importa Creeré lo que digas Tú Olvidaré No te he visto con él Si lo jurás Tú No ves que estoy llorando Como un niño Como un mendigo Pido tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo Te estoy rogando Eres mi vida No me abandones No ves que estoy llorando Como un niño Como un mendigo Pido tu cariño No tengo dignidad Ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Lloraré Quizás sí Quizás no Si no lloras Tú Escribiré Quizás sí Quizás no Si me escribes Si me escribes Siénteme No me importa Creeré lo que digas Tú Olvidaré No te he visto con él Es mi locura Tú Lloraré Quizás sí Quizás no ¿Quién me ha robado tu gran amor? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado la razón de vivir? ¿Quién te va? ¿Quién te va a salir? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? Yo no sé qué será de mí Y aunque pienses Que ha llegado al fin No vas a ser feliz Voy a ser Que dormida me ames Voy a ser Que en la cama me extrañes Voy a ser Voy a ser Que en las noches me hables Para ser el amor Y vas a sufrir Vas a llorar Cuando pienses en mí Y vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Y vas a extrañar Y te vas Y me dejas sin ti Yo no sé Que será de mí Y aunque pienses Que ha llegado al fin No vas a ser feliz Voy a ser Que dormida me ames Voy a ser Voy a ser Que en la cama me extrañes Voy a ser Que en las noches me hables Para ser el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Y vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Y vas a extrañar Y vas a extrañar Y vas a extrañar Y vas a extrañar Podrías decir Que estoy muriendo por ti Que allá en mi soledad No te he dejado de extrañar Es verdad Todavía te amo Solo sigo deseando Regreses a mí Me haces sufrir Cuando te exhibes con él No puedo creer Que te olvidaste de mí Hay en tu mirada Señas de dolor Vives en mi vida Y yo en tu corazón ¿Por qué? Sufrimos así Si sé perfectamente Que no puedo vivir sin ti Y tú Sufres por mí Olvidemos nuestro orgullo Y vivamos feliz Podrías decir Que estoy muriendo por ti Que allá en mi soledad No te he dejado de extrañar Es verdad Todavía te amo Solo sigo deseando Regreses a mí Me haces sufrir Cuando te exhibes con él No puedo creer Que te olvidaste de mí Hay en tu mirada Señas de dolor Vives en tu corazón Vives en mi vida Y yo en tu corazón ¿Por qué? Sufrimos así Si sé perfectamente Sí sé perfectamente Que no puedo vivir sin ti Y tú Sufres por mí Olvidemos nuestro orgullo Y vivamos feliz Y vivamos feliz Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Si es que tú volverás Y todo aquello Nuestro tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Y qué lindo recuerdos Y para ser exactos 1975 Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás Falta tú me harás Contigo se va el mundo entero Y hoy tú te vas Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Olvidé el amor que sufría por mí Erramo sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Por estar pensando en ti Al que todos le llaman Por estar pensando en ti Y a mi Olvidé el amor que sufría por mí Y a mi Olvidé el amor que sufría por mí Olvidé el amor que sufría por mí Olvidé el amor que sufría por mí Tu gran amor Tu gran amor Teco y tu voz Tu amanecer El compañero de tu ayer Mi vida Mi alma y mi hogar Mi juventud Mi soledad Amé en tu cuerpo Tu sonrisa Tus defectos Tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Si Tu gran amor Teco y tu voz Teco y tu voz Tu amanecer El compañero de tu ayer Mi alma y mi hogar Mi juventud Mi juventud Mi soledad Amé en tu cuerpo Tu sonrisa Tus defectos Tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y ahora otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti En tus oídos Tyromix Tu DJ favorito Tu DJ favorito Cuando estaba dispuesto a todo Me dices adiós Me dejaste hablando solo Con un inmenso dolor Y las lágrimas que caí Lastimaban mi amor Eran espadas que atravesaban A mi pobre corazón Te vi partir Y a lo lejos Golpeabas a ver Solamente te apuraba Llegar tarde con él Y como un tonto hay que ver Recordando el ayer La noche aquella Que te entregaste a mi Por primera vez Yo no se Si ya te olvidaste Que fuiste mía Cuando enteré mis brazos Tú me decías Que no lo querías Solo sé Que te vas con él Porque no soprenderás Lo que me ofrecías Lo que me ofrecías La batalla Aunque la de pendiente Porque yo regresaré Serás mía para siempre Yo no sé Si ya te olvidaste que fuiste mía Cuando enteré mis frases tú me decías que no lo querías Solo sé que te vas con él porque no supe merecer lo que me ofrecías La batalla ha quedado pendiente porque yo regresaré Y serás mía para siempre Poniendo tesoro éxitos No llores más corazón que nada ganas Entiende que así es el amor, algunas buenas y otras malas No llores más corazón porque te empeñas Sin querer detener un amor que hoy por ti ya no siente nada No remedias nada con llorar Al contrario aumentas tu dolor Esta vez perdiste corazón Esta vez perdiste corazón Olvida ese amor, ya no volverás No remedias nada con llorar Al contrario aumentas tu dolor Esta vez perdiste corazón Olvida ese amor, ya no volverás Música No llores más corazón que nada ganas Entiende que así es el amor Entiende que así es el amor, algunas buenas y otras malas No llores más corazón porque te empeñas En querer detener un amor que hoy por ti ya no siente nada No remedias nada con llorar No remedias nada con llorar No remedias nada con llorar Al contrario aumentas tu dolor Esta vez perdiste corazón Olvida ese amor, ya no volverás No remedias nada con llorar Al contrario aumentas tu dolor Al contrario aumentas tu dolor Al contrario aumentas tu dolor Esta vez perdiste corazón Olvida ese amor, ya no volverás Música 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 Música